muy buenos a todos volvemos con otro vídeo de la instalación de home assistant supervisor 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 como llaméis y es que nos han cambiado otra vez el método de instalación el script que antes usábamos ya no se utiliza han añadido paquetes nuevos como es o ese ajen que según dicen es para comunicar mejor el supervisor con el mejor son a raspberry pi o con el equipo que estáis usando y aparte pues el script o la han sustituido por un paquete punto de fe de bien como si están yo un supervisor punto de aquí sale ese paquete y para la instalación de home assistant no sé exactamente cuándo hicieron este cambio pero hace muy poquito porque los paquetes punto de f están de arte en este momento grabar el vídeo tienen una semana ya que hace parece que sea muy reciente la instalación pues bueno funciona igual sigue saliendo un mensaje de que nos ha soportado la raspberry pi pero bueno sigue funcionando he probado tanto con la raspberry pi la versión actual basada en debian 10 y funciona y he probado también con la siguiente versión que saldrá que cualquier día de estos que ya será basada en debian 11 y también funcionaba de acuerdo entonces voy a explicar la instalación todo lo que hay que hacer accedemos el equipo instalaremos docker todos los pasos los paquetes necesarios y finalmente home assistant vale pues bueno pues vamos a empezar bien para empezar pues bueno abriremos el terminal el putty o el que uséis los que tenemos a la raspberry pi como siempre como assistant supervisor lo actualizamos o lo instalamos con cable no va por wifi vale de acuerdo así no da problemas al que a la red lo primero que haremos actualizar el sistema si ya lo tenéis lo podéis saltar y en este caso como la raspberry pi es la acabo de instalar la voy a actualizar toda con sudo apt update después hago el sudo apt upgrade para que me actualice la última versión los últimos paquetes que hay disponibles que esto también no lo acabo de entender por la versión que nos bajamos al día de hoy aún es una de mayo y hasta hoy hay bastante cosa por actualizar pero bueno supongo que a la siguiente versión que saldrán ya la imagen ya será con la nueva versión de raspberry pi es basada ya en en debian 11 pero bueno de momento pues hay que actualizarla si lo tenéis actualizado os podéis saltar el paso el vídeo voy a dividir en capítulos o sea que la instalación actualización del sistema o sea podéis ir al capítulo que os interese si esto ya lo tenéis hecho después vamos a instalar docker instalaremos los paquetes necesarios para que funcione home assistant supervisor y después ya instalaremos los paquetes que nuevos para que funcione todo esto vale entonces podéis ir saltando si os interesa os quedáis aquí escuchándome que a gusto de vosotros todo esto las instrucciones los pasos los comandos los pondré en la web y a lo mejor lo pongo en la descripción de youtube pero normalmente youtube se me come cuando pongo algo en la descripción la corta y me lo pone mal entonces muchas veces ya no lo pongo y lo pongo en la web que a poderlo hacer en la web para que lo tengáis todo bien puesto y exactamente como es y si queréis copiar y pegar porque hay instrucciones un poco un poco largas bueno vamos a dejar que esto acabe cuando acabo vamos a reiniciar y después ya empezaremos a instalar paquetes para necesarios para la instalación de acuerdo o venga hasta ahora bien ya acabado la actualización ya lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es reiniciar la raspberry pi porque si no ya sabéis otra experiencia que os va a dar problemas después al instalar docker y esas cosas entonces reiniciamos y seguimos con la instalación de paquetes aquí entramos no sé si lo he dicho pero va a recordar que la instalación de joven si están superviser mejor hacerla directamente con cable porque si no después da problemas ahora instalar paquetes de red de acuerdo venga vamos a seguir con los paquetes de instalación lo voy a ir copiando aquí y después como he dicho ya lo pondré en algún sitio aquí tenemos todo de dependencias que después utilizaremos esto lo tengo aquí bien puesto con las barras pero bueno si lo queréis poner una línea que trae estas barras de espacios no podéis apte insta al espacio jq espacio vget y si no pues como yo lo pondré lo tendrá si lo copiáis pegáis le dais al intro y esto empieza a instalar y si no pues si os da algún problema lo podéis en línea recta sin las contrabarras venga esto ya rápido que son unos cuantos pero no creo que de mucho y cuando acabe esto iremos a la instalación de docker que hay que instalarlo si lo tenéis en la falta pero si no pues también lo instalaremos que siempre intento hacer todo el proceso por hay gente que ya tiene cosas instaladas y hay gente no tiene nada pues entonces lo explico todo se hace un poco más largo el vídeo pero bueno así no hay pérdida que a veces hay algún paso de los altas y después es el que justamente bueno esto ya lo tenemos aquí ya iremos a la instalación de docker vamos a limpiar aquí lo mismo vamos a instalar docker por el pool este todo esto en la descripción nos descargamos este pichero el get docker ya lo tenemos aquí ya hacemos un sh que docker y esto ya empezará la instalación de lo que realmente lo que hace es poner los los repositorios de docker dentro de los repositorios de para instalar de raspberry pi después hace una paquete a peguet install los paquetes que utiliza lo que el cero que el clip y alguno caso pero después sale alguno más y ya está en principio este proceso pues he dicho antes de reiniciar es importante reiniciar si actualizamos antes el sistema porque si no puede dar problemas lo digo por experiencia que alguna vez no me va no me va a salar docker resulta que como voy rápido instalando cosas no habría reiniciado nada problemas por no iniciar a ver si acaba ya casi lo tenemos bien pues está instalado ahora aquí nos dice que podemos correr este comando para añadir el usuario en este caso el usuario pi que estamos utilizando para que funcione pueda utilizar docker o pueda lanzar cuanto el docker yo este comando no lo uso uso método tradicional que le añado el usuario pi dentro del grupo docker vale voy a limpiar esto y aquí lo que hago es un sudo user mod menos a mayúscula docker pi ya le digo que el usuario pi pertenece al grupo docker y así con un usuario pi puedo lanzar pues un docker ps o un docker lo que sea vale según docker no sube por ejemplo bueno este me funciona que si hago hablando que rps no me va a funcionar porque tengo que cerrar sesión me coja los cambios hemos reiniciado la raspberry pi y así más seguro que funciona y cuando arranque tendremos lo que he instalado y ya iremos con la instalación de luego ese hay en y todo el paquete de home assistant vamos a entrar de nuevo no lo he puesto mal vamos con la instalación de este paquete nuevo que han metido ahora para la instalación de home assistant supervisor os explico cómo descargarlo y que cual tenéis que descargar bien tenemos que ir a esta página yo también la pone en la descripción o en la web donde sea y aquí tenemos todos los paquetes o ese hay en actualmente están en la versión 1.2.2 a mejor cuando entre ya está en la 1.3 1.5 en la 2 lo que sea actualmente es esta versión ya saldrá la última la de arriba del todo será la última versión aquí tenéis que ir y buscar la versión que utilizaréis yo por ejemplo en este caso estoy en la raspberry pi o es de 32 bits por lo que voy a descargar lo que la que pone versión a rm v7 de acuerdo o sea la raspberry pi pues 32 bits descargaremos esta si estáis en la raspberry pi o es pero en 64 bits tenéis que descargar la de arriba la que pone a 64 de acuerdo estáis en linux en un intel pues la que toque a de momento digo en este caso que estoy yo voy a descargar la rm 7 punto de acuerdo eso quede claro para mejor descargar si esto no funciona los que instalar las en 4 bits pues 34 bits la de arriba oa que cuando veamos cómo está en debian pues también será la de arriba pero en raspberry pi o es la normal la que no estábamos por defecto hay que descargar la rm v7 punto de cómo descargar esto pues yo lo que hago es por donde la derecha copiar dirección del enlace y después me voy al al terminal y voy a descargar a partir de esta dirección venimos aquí ya para descargar ponemos v get y pegamos la dirección que hemos copiado y ves descargaremos el paquete en esta versión y una descripción pondré la versión que estoy descargando actualmente pero fijaos en el momento que vais a descargar si esta versión ya es una superior o lo que sea una vez descargado para instalar paquete que tenemos aquí hacemos un sudo de pkg menos y y el nombre del archivo y esto nos instala el paquete de este punto de ya estaría instalado ya tenemos el luego ese hayan instalado ahora podemos en la página nos explican si queremos comprobar si funciona o así yo lo muestro pero bueno tampoco no hace falta probarlo lo queréis probar os pego aquí la instrucción que decimos para mirar si está funcionando para que tenemos instalado y todo esto bueno ahora vamos ya parte final la instalación ya finalmente del paquete de home assistant supervisor punto de vale limpiamos esto lo mismo copia la dirección que hay que descargar yo la pongo aquí directamente la ponder por abajo hacemos un v get de esta dirección de acuerdo eso lo que hará es descargar el paquete punto de aquí y ahora si hacemos ya lo tendremos descargado lo mismo que antes es un sudo de pkg menos y y el paquete de home assistant super visit punto def le damos al intro y ya empieza la instalación de home assistant esto también lo han cambiado nos pide qué sistema tenemos pues en mi caso yo estoy en la respectiva 4 normal si tuviera la respectiva 3 o 4 74 bits pues escogería la que toque yo cojo esta y nada con aquí continúa la instalación como antes hacía o sea normal ya esperar que acabe de instalar pues ya lo tenemos aquí ya tenemos como así está el super país está instalado y ahora poco a poco empezará a arrancar todos contenedores que utiliza para que funcione como así están si hacemos un docker ps ya veremos que está arrancando seguramente alguna cosa ya tenemos un par de cosas arrancadas pero bueno quedan bastantes no sé ahora no recuerdo si eran seis o siete contenedores o cinco por un número así si vamos esperando un rato hacemos otra vez un docker ps ya veremos que después ya aparecen más y todo esto después ahora sólo nos quedará abrir el navegador poner la ip de la raspberry pi el puerto 8123 y a esperar que acabe de la configuración la instalación y acabar de configurar home assistant y entrar pues aquí ya tenemos ya más cosas me voy al navegador y vamos a ver si está si ya podemos entrar vemos aquí lo tenemos ya está preparando home assistant no espero nos tomará unos 20 minutos que no son tantos nunca pero bueno aseguran y ahora ya pues los pasos finales que acabe de configurarse esto y a crear la cuenta al usuario donde estamos y alguna pregunta más ya tendremos home assistant supervise it funcionando como podéis ver la instalación al final hace lo mismo pero pues hemos tenido que cambiar los pasos que hacíamos del script ahora lo hacemos con los puntos de figo bueno pues ya tenemos aquí la pantalla para crear la cuenta vamos a crear la cuenta por el puesto usuario nombre 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 de usuario contraseña dos veces y le damos a crear cuenta aquí localización ponéis buscáis en el mapa donde estáis le vais al siguiente y ya tendremos como así están aquí funcionando ya preparado para empezar a hacer cositas el supervisor con todos los datos no tiene complementos vale siempre como siempre antes de empezar y a vuestro usuario y marca el modo avanzado casi saldrán más cosas tanto en configuración como en la tienda complementos saldrán más complementos bueno pues lo dejamos aquí ya está todo el vídeo un poco largo pero bueno la instalación se lo merecía y nada pues a ver si con esta estamos una temporada funcionando hace no envían más actualizaciones o más cambios en el método de instalación igual ya me diréis si si os funciona posada como siempre les digo dar al like sus vídeos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo saludos